En las próximas 24 horas se prevé cielo medio nublado nublado con la probabilidad de tormentas con temperaturas calurosas durante el día y cálidas al amanecer. Se espera que en las próximas horas continúen presentándose condiciones favorables para el desarrollo de tormentas en los tres estados de la península de Yucatán, debido a la inestabilidad causada por una vaguada, en combinación con la humedad asociada a la onda tropical número 5 que prevalece en la región, por lo que se esperan tormentas fuertes a muy fuertes principalmente a lo largo del estado de Quintana Roo, noreste, oriente, centro y sur de Yucatán, así como centro y sur de Campeche. En zonas de tormentas se pudieran presentar rachas de viento de 60 kilómetros por hora, así como descargas eléctricas. Por otra parte, se esperan temperaturas calurosas durante el día y cálidas durante la madrugada y al amanecer, con vientos de dirección este-noroeste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas mayores a 40 kilómetros por hora, principalmente en la zona de la costa y sonda de Campeche y la región costera de Yucatán. Notivisión